Esto es como una peli de miedo, pero sin ser una peli. ¡Noooo! ¡Ay no! Muy buenas datas lindas señoritas, soy Alvenkai. Bienvenidos a mi canal, estoy aquí de nuevo en Warface, en duelo por equipos, pero esta vez en el nuevo mapa del evento de Halloween. El mapa del cementerio. Así que sí, básicamente es el mapa de la granja remodelado a la versión Halloween Y también con el arma del aniversario para el ingeniero La ZX-84 UMP Así que venga, ya vamos a probarlo y a ver este mapita ¿Con granada? Con granada Chen, 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 chen ¡Con granada! A ver A ver, ¿por dónde viene? Que me voy a comer yo una granada A ver Coge, salve ¡No! Me ha visto por ahí al lado mío Coño, 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 coño ¡Madre, qué bukake! ¡Uno! Por cada lado Y por un momento he pensado mierda que pillo Uno en cada lado, madre mía Pero por favor Uf, uf Vale, me piro ¡Aaah! Nos vas a hacer pupa Ya te estoy viendo, ya te estoy viendo en el minimapa, Alex Te la has cargado, te has cargado a mi compañero No ¡Que va! ¡Para nada! ¡Lul! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Que pillo, que pillo, que pillo, que pillo! No mueres, ¿eh? No Alben no Ahora Ahora sí ¡Ay, bo! ¡Joder! ¡Está humillado! Y de Belén la cabeza ¡No, vaya! Alben, aquí he visto un fantasma Dos Tres Vamos a cazar fantasmas A ver ¡Coño! ¡Cazao! Yo que he pegado un puñetero brinco, joder El día que sale esto a 2.0 va a sentar ¡Fuck! Alex No, no esto es Está ahí la campana, eh Esto, tío ¡Coño! ¡Verga! ¡Ah, no! No eras tú ¡Mierda! Eso sí era yo Sí, eso sí Joder, me ha salido el bicho ahí, yo ¡Ah! Me he cagido A ver, ¿dónde estáis? Hola A ver, tío Hay niñas chillando, tío No, de verdad Sí, la versión exorcista Exorcista de la versión Karate ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Surprise! ¡Cuña! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Uf! Me quedé sin balas O sea, te... ¡Madre mía! ¡Falta que me salga chillida, niña! Y a la vez tú con el pico Y me a un jamacuco O eso, o soy un... Esa es la segunda opción que hay No, no hay muchas más ¿Alguien, tío? ¿Y eso humo azul? ¿Sabes que te estoy viendo, no? ¿En serio? El otro ¡Ay, no! ¡Que soy compañero! ¡Compañero, cóbrame! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Y me vuelve a dar! ¡A la cabeza! Si no era yo, era él ¡Ay, Dios mío con la campana, tío! ¡Me estoy acojonando con esa mierda! Ya ves Pero eso es un... Te parto a la cara, literalmente ¡Cuña! Me pongo aquí en medio, ole tú ¡No, no, no! ¡Detrás, detrás! ¡Ay! Vale, voy a tener que hacerlo de apuntar Que me estoy... A la cosa, no tengo que hacer slide desde la cadera Si lo hago normal, entonces ya esto peta bien ¡A ver! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué tira con un mal! Se veía venir ¡Dios! Y este lo también ¡Hala! ¡Otro! ¡Ah, no! ¡Es una bruja! ¡Una bruja! Lo que vuela por arriba Que me hace un avión No son fantasmas Son brujas ¡No! ¡Mierda, tío! He escuchado paz ¡Sí, sí, sí, sí! Me voy a comer una bronca en toda la cara, o sea ¡Ah! ¡Hostia, qué susto! ¡Qué susto! O sea, está apuntando a lo lejos Porque está tu compañero en medio campo Vas a salir tú Vamos a hacer pupa ¡No! ¡No! ¡Pam! Lo único que se ha asustado con sus pantapájaros Eh... ¡No! ¡No! Yo con sus pantapájaros y con Alex ¿Seguro? Eh... Sí ¿Seguro? ¡Coño! ¡Coño! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Puta media hora persiguiendo el eletronco y... ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Qué... ¡Qué animal! ¡Aaah! A ver... ¡Qué quito! ¡Qué quito! ¡Qué quito! ¡Qué quito! ¡Qué quito! ¡Un poquito! ¡Eso es como te digan! ¡Mañad tienes examen! ¿Qué? Pues lo mismo ¡Venga! ¡Otra vez! Eh... Sí Esta sí que estoy apuntando Es en plan más Lo que me decían ¿Por qué no apuntas? Pues porque depende el día Pues apunto No apunto Depende Claro Me huele un pico en mi cabeza Huele a pico ¿Uno? Sí Hoy huele ¡Coño! ¡Eso compañero! ¡Coño! ¡Lo diga! O sea Oido el flash Flash del pico El fio fio Como cuando das con una cuchilla En la aire ¡Pete, pete, pete! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Venga ahí! ¡Pico tan! ¡Fash! ¡Pica tan! ¡Madre mía! Vamos a picar hielos O cabezas Da igual Esto es Halloween ¿Dónde estáis? Esto es como una peli de miedo Sin ser una peli ¡Noooo! ¡No! ¡No me hagas eso! ¡Me asustas! ¡Coño! ¡Ay, lol! Vamos, a ver He visto El señor de los picos El señor de los picos ¡Mierda! No es el señor de los picos ¡Mierda! ¿Dónde está el pico? ¡Coño! ¡Joder, tío! O sea, esta ha sido ver a Slenderman Ha sido girar Me ver a Slenderman Corriendo hacia mí Siempre ¡Mierda, joder! ¡Uf! ¡Dios! ¡Mi cabeza, tío! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! O sea, me mata siempre a Mele ¡Qué animal! En plan, las balas Están solo valoradas Yo pego Puños de acero ¡Pum! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡A curarme! ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Uf! O sea, es que me estaba curando Y yo digo paso Y digo, no Mal Mal Mierda, tío Con el nipo este no, no, eh ¿No? ¿Seguro? Mi cabeza Mi cabeza ¡Mi cabeza no pina lo mismo! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Otro! A ver, a ver Kiko por aquí Kiko por allá ¿Dónde estáis? No, ya ¡Coño! ¡El hombre del pico, joder! ¡El hombre del pico! ¡Dio, mata como de espantajos por tu culpa! Bueno, ¿te imaginas que tuviese daño de espantajos? Sería ya lo... ¿Te imaginas? ¡Uf! Vale, en toda la cabeza En toda la chota Madre mía O sea, ahora me ha miedo cruzar las esquinas Tío No ¡Qué puta! ¡Lol! ¡El hombre de la gana de las ahora! Sí ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No, mierda! ¡El hombre del pico! Vas a dejar de ser la gana Y te voy a llamar ¡El hombre del pico! ¡Alex! ¡El hombre del pico! ¡El hombre del saco! ¡Huye de ti! ¿O sí? ¡Joder, no! ¿Qué? Vale, regalito ¡No! ¡Uf! ¡Ahí está regalito! ¡A ver! ¡Madre mía! Alguien te espera ¡Qué bonito! ¡Mierda, mierda! ¡No, no! ¡No esperas! ¡No esperas tu compañero! ¡Ah, no! ¡Está tu compañero! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Uf! ¡No! ¡Quita! ¡Quita el pico! ¡Quita el pico! ¡Para la gente! ¡Mierda, tío! ¡Uf! ¡Joder! ¡Habíamos matado a una! ¡El otro no! ¡Uf! ¡O sea, es que he oído los disparos! ¡O sea, he oído los disparos! ¡O sea, he oído los disparos! ¡Mierda, mierda! ¡La compañera ha muerto! ¡No! 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 ¡Uf! ¡No! ¡No le... ¡Ay! ¡No le he dado la cabeza! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Qué cortelos! ¡Versión! ¡Ven! ¡No! ¡Me voy! ¡Al! ¡No viene! ¡Al! 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 ¡Qué bucate! ¡Ya ves! ¡Yo, yo corro! ¡Yo corro! ¡Compañero! ¡Corramos! ¡Un momento! ¡En la noche! ¡Si tiene una flash! ¡¿Qué pasa? ¡Venga, tío! ¡Qué susto! ¡Te ha dado la flash! ¡No veo! ¡El último mato compañero al lado! ¡Mi compañero se ha comido mi pifín! ¡Hostia! ¡Que no! ¡No, no! ¡Hay alguien por aquí! ¡Eras tú! ¡Seguro! ¡Madre mía! ¡Qué puto susto! ¡Au! No sé, te veo curiosidad, digo... ¿A la ama más flash? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe? Pues sí, ¿eh? Media hora esperando. ¿Sí? ¡Huela! Pues sí. Entonces mola, es más realista. ¡Compañero estaba enfrente mía! ¡Es justo tumbado! ¡Millona! Sí, sí, sí. Así, what the fuck. ¡Qué animales, tío! Hostia, el puto pico, macho. ¡Qué susto me has dado! O sea, ¿tú sabes Slenderman? Sí. Pues eso, o sea, iba corriendo a un giro de 180 y digo... ¡Coño, coño! ¡Marcha atrás, marcha atrás! En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y el mapa, que tiene muchas cosas aún más por ver. Está muy guapo, así que seguramente os lo iré trayendo en otras diferentes partidas estos días. Y nada, como os digo siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!